¡Vamos! ¡Cada uno para el suyo! ¡Niño! ¡No! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué os cuento aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jui, bajar! ¡Vamos, Chui! ¡Baja! ¡Gole! ¡Gole! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Seguro! ¡Seguro, dale, dale! ¡Seguro! ¡Vamos, Juárez! ¡Seguro! ¡Corre, corre! ¡Quién es, quíén es! ¡Eh, vuelve! ¡Mamio! ¡Mamio! ¡Eh, marcha aquí donde! ¡Ya, mira, ya! ¡Viva! ¡Mamio! ¡Mamio! ¡Cambio! ¡Ajuste la pata! ¡Agarra todo el pequeño! ¡Allá va avanzando! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Vamos Leo! ¡Bien, fuera! ¡Vamos Leo! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Cuánto! ¡Este cerca! ¡Avarian! ¡Este medio en media distancia! ¡No! Calma calma Ahí está solo uno, dos Míralo Míralo No te quedes pegado la marca ¡Corre, corre! ¡Corre, campeón, corre! ¡Corre, marido! ¡Mira por el centro! ¡Uy, ya Margalo ha pegado! ¡Uf! ¡Sube los brazos! ¡Sube los brazos! ¡Márcate, Rianos! ¡Márcate! ¡Más allá! ¡Muércate, Sanchez! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos! ¡Muestra la pelota y el dormido! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, rápido! ¡Márcate, rápido! ¡Eso! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Márcate! ¡Márcate! ¡Párate, Juan! ¡Méte los dos! ¡Va! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Y se disculpa! ¡Oye, la mina no le quita la pelota! ¡No le cae encima! ¡Muévela! ¡Ahora te acuerdas de que tenés el calor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos, Joto! ¡Vamos, Joto! ¡Ajusten las marcas! ¡Vamos, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas las marcas! ¡Ariane, márcate! ¡Corre, Ariane, márcate! ¡Aló, corre! ¡Corre! ¡Corre, fue, otro, corre! Sube los brazos nada más, son los dos. ¡Levantando, levantando! ¡Cog el centro, con el medio! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Valca el tuyo, Ariane! ¡Vaya al once! ¡Vaya al once! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡No lo dejes que toque balón! ¡Al tuyo, Ariane! ¡Baja, baja! ¡Mitro! ¡Vamos, Ariane! ¡Partídealo! ¡Ve! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No! ¡Vamos, aguante! ¡Cu gambe y archa! ¡Vamos, Ayane! ¡Col,ół! ¡Este nota, qué arazana! ¡Va, debajo! ¡Vaja al once! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Agrega! ¡Apa, barb america made! ¡Vamos, Ariane! ¡Apa, barb america! Oye, paciencia, pase corto. Sigue trabajando con él, no te pierdas. Acércate. Eh, mira. Juega, juega. Entrega ya, entrega ya. Oye, André, y blátenlo y lanza, no te buscas no siempre pase. No hay zonas, no hay zonas, no hay zonas. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver.